Muy buenas noches y bienvenidos a Cuarto Poder. Como lo hemos venido anunciando, esta noche abrimos el programa con una entrevista con el presidente de la República, Francisco Sagasti. Se han cumplido 100 días de gobierno. Francisco Sagasti asumió la presidencia de la República en medio de una crisis política como pocas, en una situación muy complicada en la que se propuso dos grandes objetivos. El primero, luchar contra la pandemia, enfrentar, disminuir el número de muertos y de contagiados por la COVID-19. Y el segundo gran objetivo fue garantizar un proceso electoral transparente. Al cabo de los 100 días, el presidente Sagasti ha enfrentado no uno, sino varios torbellinos, tempestades, podríamos calificarlo de alguna manera así. Sí, cambios en el Ministerio del Interior, cambios en dos carteras claves producto de un escándalo de vacunación irregular, una segunda ola que todavía no deja de castigarnos. Pero bueno, está Francisco Sagasti con nosotros aquí en los estudios de Cuarto Poder para analizar en dónde estamos en este momento parados como país frente a la crisis y qué es lo que viene y lo que tiene pensado hacer el gobierno para manejar la situación. Bienvenido, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, Mávila. Un gusto de estar aquí y con todos los televidentes de Cuarto Poder. Gracias a usted por estar con nosotros esta noche. Y lo primero que quería preguntarle, entrando en uno de los objetivos más importantes que usted se ha propuesto, que es el tema de la lucha contra la pandemia, es cómo garantizar que lleguemos a fin de año con una población vacunada, digamos, en un porcentaje importante. Hablemos de cerca de los 20 millones de peruanos. Si se ha calculado que para ello habría que vacunar a 60 mil personas diariamente y en este momento estamos bastante lejos de ello. Bueno, en primer lugar, para poder vacunar hay que tener vacunas. Y cuando llegué al gobierno no teníamos ningún contrato. En ese momento lo que había eran cartas de intención, un pago inicial que se hizo a la facilidad COVAX, que es una cooperativa de países a las cuales aportan diferentes laboratorios una cantidad, pero una vez que le dicen a un país, le toca de tal laboratorio, hay que negociar el contrato específico con ese laboratorio, no es automático. O sea que en realidad cuando llegamos al gobierno no teníamos ningún contrato fijo firmado. Lo que sí puedo decir ahora es que tenemos en este momento firmado un contrato con Pfizer por 20 millones de dosis, con AstraZeneca por 14 millones 40 mil dosis, de la facilidad COVAX, que al principio nos asignó parte de Pfizer y parte de AstraZeneca, tenemos el acuerdo preliminar que ya de 13 millones 200 mil y luego tenemos ya aquí el millón de dosis de Sinopharm que estamos empleando en ese momento. Todo eso suma 48 millones 241 mil dosis hasta el momento. Es lo que tenemos disponible ahora. Y estamos negociando con el segundo tramo de la vacuna de Sinopharm, que son 37 millones de dosis. Estamos negociando también con Johnson & Johnson, que requiere solo una dosis. Claro, una dosis. Son 5 millones que estamos negociando con ellos. Y estamos en tratos ya iniciales todavía, pero avanzando rápidamente con Gamaleya para 10 millones de dosis. ¿Eso suma en total y le alcanza para la cifra que mencionábamos? Si es que se concreta al final, y estamos a una semana, dos semanas de concretar el segundo contrato con Sinopharm por 37 millones para completar los 38, porque ya recibimos uno. Si firmamos ese contrato, yo creo que tenemos vacunas para todos los peruanos. De acuerdo. ¿Y de qué depende esa firma que se podría asegurar en una semana, como he dicho? Estamos en las últimas negociaciones. Estos contratos no son como negociar la compra de un auto. Tienen temas sanitarios, tienen temas económicos, tienen temas legales, tienen temas vinculados a la inmunidad para ser enjuiciados en caso de que haya algún efecto negativo. ¿Pero no es el mismo contrato que se firmó al inicio? Es decir... Sí, estamos basándolo en eso. Si ya se firmó con Sinopharm por un millón, es extenderlo por más. Eso es lo que estamos tratando de hacer, pero siempre plantean algunas cosas más. Por ejemplo, el contrato por un millón daba plazo hasta el 30 de abril para ingresar esas vacunas. Lo que vamos a tener que hacer ahora es modificar el plazo y hay negociaciones de detalle que son complicadas de entrar. Esto parece, como dije hace un momento, un paraíso para el abogado y una pesadilla para el ciudadano en muchos casos, porque son realmente temas muy, muy detallados. Mucho lejos. Exacto. De acuerdo. Lo importante es que, aun si tenemos todas las vacunas, hay que organizar el proceso. A eso iba. Es decir, garantizado el stock, garantizadas las dosis, el otro gran reto es la logística. Y estamos hablando de una merma en el sector salud muy importante. No es el mismo sistema de salud el que tuvo a su disposición la administración Vizcarra que la que le ha tocado manejar a usted. Bueno, yo creo que el sector salud tiene problemas hace mucho tiempo. Nuestro ministro actual, el ministro Oscar Ugarte, que ha sido ministro hace casi 20 años, desde ya notaba e hizo notar una serie de deficiencias que él trató de mejorar. La verdad es que durante 20 años se ha abandonado el sector salud y el sector educación en gran medida. Y estamos pagando las consecuencias de eso. Ahora, en los últimos días, en las últimas semanas, hemos visto reducida aún más la capacidad. A eso me refería. Pero lo interesante, cuando uno ve a las personas que están trabajando en el sector salud en general, no solamente en el ministerio, encuentra muchísima gente muy buena, dedicada, comprometida, vacunadores. Y yo confío en esa capacidad de regeneración que tiene el ministerio de salud, bajo el liderazgo de Oscar Ugarte, para volver muy rápidamente a tomar las riendas de la población. Las ganas, la buena fe, no se ponen en discusión. Lo que se pone en discusión es la capacidad real. ¿Cuántas manos más se va a requerir para llegar a esta cifra que hoy pareciera imposible? 60.000 personas vacunadas cada día. Sí, bueno, deberían ser más si queremos cumplir muy ambiciosa. Pero es lo que podemos, ¿cuánto podemos? Por eso, el Perú ha vacunado, el Perú ha ganado premios internacionales, de organismos internacionales, por la velocidad. Hace casi 20 años, en 2006. No, no, ha sido hace unos 5 o 6 años, ya, en la vacuna contra la rubiola. A eso me refería. En 2006, el tema de la rubiola fue, digamos, un mérito absolutamente innegable. Quiero decir que es posible. Inegable. Ahora, para poder hacer eso, vamos a tener que realmente mejorar la capacidad de gestión, ser muy creativos y estamos explorando una serie de opciones. Quiero decir que nos pueda aterrizar para que la gente diga, ok, en efecto se puede o no se puede y hay ganas, hay ilusión, hay esperanza, pero lamentablemente, si queremos ser realistas, no vamos a poder llegar a fin de año con ese número. Déjenme darles un ejemplo de las cosas que estamos pensando en la práctica. La vacuna de Pfizer es una vacuna muy compleja. Ahora, tenemos ya un contrato por 20 millones de dosis que empezarán a llegar poco a poco y aunque la gran mayoría va a llegar en el segundo semestre, básicamente por problemas de producción. Pero, ¿qué pasa con la vacuna de Pfizer? En cada ampolleta vienen 6 dosis o 5, dependiendo de la habilidad del vacunador para extraer justo la cantidad que tiene que mezclar con el diluyente y luego aplicarlo. Entonces, se requiere un vacunador con mucha experiencia. No tenemos tantos, pero ¿qué es lo que podemos hacer en la práctica? Poner a un vacunador experimentado a ir sacando las 5 o 6 dosis de la ampolleta, poniéndolas en la jeringa y dándolas al vacunador menos experimentado. O muchas otras personas pueden ser farmacéuticos o muchas personas que ponen vacuna. A eso me refería, cuando uno habla de logística, habla no únicamente del personal que tiene en este momento salud. Hemos visto en otros países, por ejemplo, que la gente asiste a centros comerciales o que pasa en el auto para ser vacunada. Es decir, mecanismos de los más diversos. En el caso de Perú se dice que se estaría restringiendo y que eso, por ser una suerte de política del gobierno, nos quitaría velocidad para la vacunación. Y ahí surge la gran controversia del tema privado. Bueno, ahí yo creo que hay que ir por partes, como me gusta decir de vez en cuando. En primer lugar, es perfectamente posible, ya tenemos la experiencia, que desde el sector público se pueda orientar y organizar. Y usted tiene razón. Vamos a necesitar muchísimas más personas. Pero, por ejemplo, si hacemos lo siguiente. Usamos, como se está haciendo en otros lugares, estadios, playas de estacionamiento, de centros comerciales, para poner vacunación masiva en todas las personas. Ponemos a una persona del Ministerio de Salud, de Salud, de la Sanidad Policial, etcétera, o alguien bajo la estructura y el ordenamiento que siga la prioridad de personas a ser vacunada que se establece. Pero luego invitamos, bajo la dirección y coordinación, en ese lugar especial que ha montado el MinSA o que ha montado el Salud, que vengan a personas farmacéuticas, personas que trabajan en farmacia. Clínicas privadas. Que pueden venir aquí, pero es diferente a uno repartir las vacunas como si fueran volantes a clínicas privadas, a farmacias. Ya hemos visto los problemas que se generan con la vacuna en otras partes del mundo y es un problema muy, muy complicado. El gobierno no va a dar su mano a torcer en el tema de la compra de vacunas y su distribución a nivel privado. Yo le digo esto porque son muchas las voces que dicen aquí no hay un problema de equidad, sino de rapidez y eficiencia. Es decir, hay muchas personas en el país simultáneamente que tendrían la misma necesidad y la misma urgencia de ser vacunadas. El Estado puede con un porcentaje, pero no puede llegar al universo de los que requieren esa urgencia. Bueno, de llegar vamos a llegar. El tema es el tiempo. Pero hay un problema adicional. Nuevamente, comprar vacunas no es como comprar cualquier cosa. En los contratos de compra de vacuna hay una cláusula que exime al proveedor de la vacuna, en algunos casos de la responsabilidad de cualquier efecto secundario negativo. Y uno tiene que negociar, comprar un seguro, tiene que tener todo un mecanismo de tal manera de garantizar que no va a ser el laboratorio el que termina teniendo una demanda millonaria. ¿Y las empresas, por ejemplo, que proponen vacunar a sus trabajadores? Bueno, si ellos tendrían que firmar un seguro, primero tendrían que negociar y los proveedores de vacunas, con muy raras excepciones, no están negociando con empresas privadas. Pero no es un imposible. Segundo, tendrían que... Bueno, en el mundo no hay nada imposible, me dicen. Importante. Importante porque sí sentíamos que era como una decisión inamovible. No, no, no. Me hubieron que hablar cinco meses más. En cinco meses más vamos a recibir una cantidad de vacunas, unas dosis, que vamos a poder administrar perfectamente bien porque no nos van a venir todas de un solo cocacho. Van a venir por partes y cucharadas. Sí, lo entiendo. Pero me refería, por ejemplo, al caso concreto de la vacuna rusa, que ya se dice está en negociaciones y se está negociando a través de empresas privadas. Bueno, la vacuna rusa, en primer lugar, no es de Gamaleya, no es de laboratorio. Lo que ha sucedido en Rusia es, Gamaleya es un laboratorio pequeño, es el Fondo de Inversiones Directas Ruso, que es una entidad con un fondo de inversiones público, autónomo, quien ha comprado la vacuna. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está indicando a diferentes agentes en partes del mundo que negocien. El único problema es que uno no sabe, y eso es una de las cosas que ha sucedido en Europa en la actualidad. Uno no sabe, cuando le compra a un intermediario, a un privado, la vacuna, si en primer lugar la vacuna es legítima, si en segundo lugar va a tener toda la seguridad en caso de cualquier demanda, en tercer lugar, de que en realidad no se está negociando con la vacuna, que se está, como dijo el comisionado contra fraude de la Unión Europea, traficando con vacunas. Claro, pero para eso está DIGEMIT. Bueno, no solo DIGEMIT, para eso es una responsabilidad del Estado. DIGEMIT lo único que hace es decir si la vacuna es apta o no. A eso voy, cuando uno importa, sea a través del Estado, sea a través de mecanismos privados, igual tiene que pasar por un registro sanitario. Por supuesto. Por eso. Pero primero que pasen por el registro. En este momento tenemos solo Sinopharm y tenemos el registro de Pfizer. Nos falta todavía el registro de AstraZeneca, por ejemplo. No tenemos un registro para Gamaleya. O sea que la primera cosa tendría que registrarse. Y luego, después de registrarse, viene todo el resto del proceso. Le entiendo, le entiendo. Pero con esto cierro para que no crea que es un tema de obcecación, sino es un tema de tratar de comprender Sinopharm y Pfizer. ¿Eso quiere decir que con esos dos registros ya podrían los privados, por ejemplo, adquirir esas vacunas? El único problema es que Pfizer no le está vendiendo a los privados. ¿Sinopharm tampoco? Sinopharm tampoco. Tampoco. Entonces, por el momento, digamos, no existe esa posibilidad. Pero no es que el gobierno esté prohibiendo. Lo que queremos es, por las razones que usted dijo antes, equidad, velocidad. Es decir, lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no lo tiene no se vacune. Eso es lo que no queremos. Pero ¿qué pasa con un trabajador que no tiene dinero él, pero tiene un jefe que sí lo tiene para poder vacunarlo? Bueno, ¿y qué pasa? Esa persona es más o menos importante que un trabajador independiente que tiene la misma necesidad que él, con un informal que tiene la misma necesidad de ese trabajador, por tener la suerte de estar empleado en un empleo formal y tener un trabajador. Ese tiene más derecho que una persona que está trabajando. Desde el punto de vista de equidad, del punto de vista de no discriminación, lo que tiene que hacerse es un padrón universal. Esa es la filosofía en general. Si quieren ayudar los privados y respetar todo el proceso y toda la prioridad, bienvenidos. Pero durante el tiempo, siendo realistas, usted me preguntó que había que poner los pies en la tierra. En estos cinco meses, realmente, con la escasez mundial de vacunas que hay, con el esfuerzo enorme que hemos hecho para lograr conseguir esas 48.241.000 dosis que hemos hecho hasta el momento, en los próximos cinco meses veo extremadamente difícil que los plazos de negociación lleguen a concretar y además con la seguridad que se tenga, porque no es que yo compro la vacuna y la aplico, ¿quién me garantiza? Dije, mí podrá haber hecho todas las abriguaciones del caso. Pero nosotros tenemos a la Contraloría al lado que está garantizando el proceso. Habría que ver qué sector privado tendría el equivalente de una Contraloría rigurosa que está haciendo control concurrente para que se vea que se aplica de manera correcta y con equidad. A propósito de eso, del comportamiento dentro de los protocolos correctos e incluso de los temas éticos, uno de los mayores golpes que ha acusado su administración ha sido, sin duda, la vacunación irregular. No ha perdido a dos ministras, o bueno, se han tenido que retirar dos ministras cuyos puestos eran clave para esta gran batalla, salud y relaciones exteriores, nada menos. Hace poco en una entrevista CNN dijo usted que estaba tratando de entender qué había ocurrido, por ejemplo, con el caso de Pilar Massetti, que incluso había conversado o iba a conversar con psicólogos y psicoanalistas. La pregunta es, ¿ya tiene más claro, al cabo del tiempo transcurrido, qué pasó con Pilar Massetti? No sé lo que pasó dentro de su cabeza, le debo decir, porque todavía no me lo explico y las explicaciones que me dan son realmente muy, muy, muy confusas. Pero lo importante no es tanto eso, Mabel. Lo más importante es que ganamos dos ministros de absoluta primera calidad. No hay ninguna persona mejor calificada que Alan Wagner en este momento crítico para manejar la Cancillería. Pero usted conformó el gabinete en el que estaba la señora Astete. ¿Usted le eligió? Correcto, correcto. En esa oportunidad el señor Alan Wagner desgraciadamente declinó formar parte de mi gabinete. Yo le agradezco enormemente a Alan Wagner que en estas circunstancias críticas y a pesar de su deseo de no continuar y no haya aceptado en este momento volver a ser ministro de Relaciones Exteriores. Recordemos que ella también fue ministro de Defensa. Correcto. La opción o la decisión de mantener a Pilar Massetti también ha sido una decisión que muchos calificaron de sensata. Hablábamos de un tema de continuidad. Era muy difícil decidir cambiar, digamos, al capitán del barco, para usar palabras de la propia doctora Massetti, en ese momento. Sin embargo, hoy por hoy, y vamos a abordarlo en un reportaje aquí en Cuarto Poder, se ha descubierto no solamente el tema de la vacunación irregular, sino además una serie de donativos que habría entregado Sinopharm desde agosto hasta enero de este año. Agosto del año pasado hasta, hablamos de 800 mil dólares de Sinopharm con destino Minza Cayetano Heredia. ¿Tiene usted conocimiento de esto? No he escuchado algo sobre eso, pero no tengo conocimiento detallado sobre esas donaciones. Entonces, me gustaría mucho ver qué es lo que significa. Lo que sí le puedo decir es que no tengo absolutamente nada que ver con eso. Nosotros empezamos a negociar de cero con Sinopharm y con el resto. Había habido algunas conversaciones, discusiones, pero ni tenía la menor noticia de lo que sucedió en el gobierno anterior y que negociamos de la manera más clara, transparente y dura con no solo Sinopharm, sino con todos los otros laboratorios. ¿En un momento de la negociación se contempló entonces la posibilidad de un donativo o en el contrato aparece algún nexo que diga que se va a hacer una donación en mérito a la suscripción del contrato? No, no aparece absolutamente nada de eso. Lo que sí le puedo decir es que países como Inglaterra, como Estados Unidos y anteriormente China y países europeos han hecho donaciones de respiradores, de cámaras de oxígeno, en fin. En situaciones como esta, las donaciones que hacen gobiernos a los países son donaciones que están bienvenidas, pero normalmente no se aceptan donaciones de una empresa en particular. A eso voy, y menos cuando se está en tratativas para contratar a esa empresa o a ese proveedor. Nada de eso sucedió durante el gobierno. Las negociaciones que hicimos con Sinopharm y con todas las otras proveedoras de vacunas han sido exactamente iguales, exactamente igualmente de duras y difíciles. Si habría tiempo le podría contar alguna de las anécdotas, pero hay momentos en los que hemos tenido que realmente ya estar casi desesperados seguir utilizando recursos, amigos, información, simplemente como una nota a pie de página, antes yo sé que tiene que ir al corte. No, 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 no tenemos que ir al corte, así que nos puede comentar esa nota a pie de página. Yo he tenido la suerte y el privilegio de trabajar a nivel internacional con muchísimas personas. Cuando he sido presidente del Consejo de Ciencia y Tecnología de Naciones Unidas, cuando he estado en el Consejo Consultivo de la Fundación Lemelson, o en el Consejo Directivo del Instituto Internacional sobre Medio Ambiente, o cuando era jefe de planeamiento estratégico del Banco Mundial. Esto me ha permitido contar con una red de amistades, conocidos, contactos, que he puesto en marcha para poder averiguar exactamente cuáles eran las situaciones, si a la hora de negociar con esta empresa o con esta otra empresa o con este país íbamos a tener algún problema. Y he tenido, con la suerte nuevamente, de contar con el Consejo de muchísimas personas a nivel internacional que me han permitido tener una visión más clara, más con los pies en la tierra, como dice usted, de lo que se puede, de lo que no se puede hacer, hasta dónde se puede llegar en una negociación, cuáles son las líneas que no hay que pasar y cuáles son las líneas rojas que ponemos nosotros en cuanto a lo que no vamos a hacer porque no es ético. El informe del doctor Carbone, ¿le ha dejado satisfecho? ¿Ha dejado satisfecho al gobierno? Mire, el informe... ¿Recuerda usted lo que dije cuando se destapó este cántaro? Sí, por supuesto. Lo que dije es una investigación sumaria, rápida, a la carrera, que complete lo más pronto posible porque no podemos esperar. Usted está hablando anteriormente de la velocidad, al proceder con cierta velocidad, uno cumple con objetivos muy específicos. Yo agradezco al equipo que ha trabajado con él haciendo esta investigación muy sumaria, muy, muy rápida, que en este momento está en nuestras manos y apenas llegó, no solo la publicamos, usted sabe, prometimos transparencia y lo cumplimos. Y ustedes fueron también, al igual que los otros medios de comunicación, primeros en recibirlo, sino también hemos dado curso a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía de la Nación, al Congreso de la República para que tomen las acciones correspondientes. En ese sentido, se ha hecho una labor rápida, si se hubiera tomado, como hacen otras investigaciones que se hacen y que duran meses, de meses, yo creo que ninguno de nosotros se hubiera sentido satisfecho. Lo que se hizo, se hizo rápido y se hizo bien dentro de los términos de referencia que tenía. Dentro de los términos de referencia. Eso quiere decir que todavía se puede profundizar. Bueno, siempre se va a poder profundizar, Mavi. Yo espero que profundicen quienes tienen que hacerlo. La Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, el Congreso, ellos son los que tienen que entrar a fondo. Nosotros produjimos un informe preliminar. Y ahora, como usted dijo al principio, la tarea es conseguir las vacunas, organizar el esquema y los otros problemas asociados a la pandemia. Es decir, no es el único problema, ya está en las manos de quien corresponde. De acuerdo. Vamos al tema de la economía, el tema de la economía de las familias. Hay quienes dicen, bueno, el presidente se demoró en establecer la cuarentena, en retomar la cuarentena. No se pensó o no se calculó como se debió calcular que esta segunda ola iba a venir como vino. Que fue sobrepasada, sobrepasado en sus expectativas, en sus proyecciones, el gobierno. ¿Cómo analiza usted el tema de la cuarentena y cuáles son las medidas que se anunciarían para la población? O estamos hablando únicamente de las ya establecidas como el bono de 600 soles para las personas que más lo requieren. No, hay mucho más. Pero en primer lugar, lo que es extremadamente difícil hacer en circunstancias como las encontramos, es buscar el balance perfecto entre salud y economía. Es una tarea que enfrentan todos los países del mundo. Y usted ha visto que algunos los han enfrentado con mayor o con menor éxito. Ni Estados Unidos ha podido hacerlo bien. En fin, Inglaterra parece que es el país que mejor lo ha hecho. Pero ahí hay que ver el carácter británico, ¿no? Después de haber pasado por la Segunda Guerra Mundial, esa capacidad de autodisciplina de los británicos es algo envidiable. Pero ni Alemania ni España han podido buscar ese balance perfecto que quisiéramos tener. Lo que hemos hecho desde que estamos en el gobierno es, en primer lugar, no trabajar al tuntún o esta medida al otro. Vamos a buscar la evidencia. ¿Qué es lo que tenemos como datos? Y la primera noticia que nos damos es que algunos de los datos a veces no están tan precisos, que hay diferencias de definiciones, que llegan un poco tarde, etc. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, si conoce algo de estadística y estadística matemática, aprender a trabajar con datos imperfectos de la mejor manera posible. Y lo que hemos hecho es hacer un seguimiento detallado de qué es lo que sucedía día a día con varios indicadores de salud y ver en qué momento podíamos abrir un poco más, en qué momento podríamos salir un poco menos. Esto para cerrarla y para abrirla ahora. Hoy termina la cuarentena, digamos, mañana se levanta. Exacto. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que hay indicadores que le permiten decir sí, que se reabra mañana. Lo que tenemos en este momento no es, mire, cuando se tienen datos imperfectos, se trabaja con dos variables. En primer lugar, la tendencia. ¿Está subiendo? ¿Se mantiene estable? ¿O está bajando? Y segundo, la pendiente. Si está subiendo, está subiendo mucho, está subiendo poquito. Y si está bajando, si está bajando muy rápido. Viendo todo eso, lo que hemos visto durante los últimos siete días de promedio móvil es una ligera tendencia a la baja en los indicadores que seguimos de positividad, de funciones, de hospitalizados. Entonces, eso nos da un cierto margen de maniobra. Al mismo tiempo, ponemos en el otro lado de la balanza, la gente necesita comer. Está desesperada. La gente ha estado encerrada ya prácticamente un año, con pequeñas salidas. Entonces, lo que buscamos es, ¿qué cosa es lo que hace que se transmita la enfermedad, este virus? En primer lugar, el movimiento. Moviéndose de un lado para otro continuamente, porque se lleva el virus que no tiene y contagio. Y en segundo lugar, la aglomeración. Esto, por supuesto, aparte de no seguir los protocolos, de usar la mascarilla, de lavarse las manos, del gel, de tener la distancia mínima, de estar en lugares ventilados, aparte de eso. Entonces, lo que hemos tratado de hacer en este relajamiento parcial, muy parcial, de la cuarentena, es evitar aglomeraciones y evitar desplazamientos innecesarios. Estamos hablando de lo que va a ocurrir a partir de mañana. A partir de mañana. A partir de mañana. Y luego, lo que hacemos todo el tiempo, veremos qué sucede. Por ejemplo, ¿qué es lo que vimos con la cuarentena que pusimos? O sea, el transporte público, por aquí tengo las cifras, pero no las voy a aburrir, porque ya a esta hora de la noche de la memoria a veces me empieza a fallar. Pero en el metropolitano, en el tren eléctrico, los viajes bajaron en más de 30%. Se redujo, perdón, ya había lo cansado que estoy. Se redujo la movilidad en 30, 35, menos oportunidades de contagio. Y si la población, además de tener menos oportunidades de contagio, usa la mascarilla, usa el protector facial, se lava las manos y se cuida, yo creo que esta ligera tendencia que está hacia abajo, que estamos viendo ahora, se va a pronunciar. A consolidar. Ojalá. Si no lo hace, seguiremos. Porque cuando uno mira las cifras, uno dice, ok, pero ¿cuál es el decrecimiento si las cifras se mantienen muy, muy altas? Es decir, estamos hablando de 200 personas que pierden la vida cada 24 horas. Son tragedias. Por eso le digo, lo que uno mira es la tendencia y la pendiente. Lo que estamos viendo ahora es una ligera tendencia hacia abajo. Una ligera tendencia en los promedios móviles. Eso quiere decir que no se descarta que si la tendencia no llega, vuelve a subir, o se estanca en una meseta, el gobierno tomaría... Yo creo que ya el estancarse va a ser un poco difícil. Lo más importante ahora, es una cosa que yo escucho a muchísimas personas que recibo sugerencias, es el comportamiento personal. Si las personas y todos ustedes, queridos ciudadanos y ciudadanas, cumplen estrictamente con las medidas de protección, yo creo que el contagio, la muerte y todo eso bajará muy, muy rápidamente. Pero desgraciadamente veo, en muchos lugares, cuando paso ahora que he estado esta tarde en Cañete, en algunos lugares había gente sin mascarilla, había gente que siempre estaba aglomerándose. Y en fin, he escuchado historias de gente que cree que porque toma invermectina ya es invulnerable y por lo tanto no tiene que ponerse mascarilla ni nada. Hay un componente cultural sin duda, pero también hay un componente logístico que es la capacidad que tenemos de poder atender a los pacientes de COVID. Y una de las mayores crisis que estamos enfrentando es la carencia de oxígeno. Desde Chile y Ecuador llega una cantidad de oxígeno, pero todavía no se puede cerrar esa brecha que hay para poder satisfacer la demanda. Bueno, creo que es interesante darle algunas cifras en este sentido. Por ejemplo, estuve la semana pasada en Southern, que está donando 20 toneladas diarias de oxígeno. La importación de Chile a través del programa Legado son 6 toneladas diarias, 40 toneladas semanales. Y hoy día en la tarde llegó a Cañete precisamente y estuve inspeccionando la planta. La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo está contribuyendo con 6 toneladas diarias, con 40 toneladas semanales. Linde y Air Products importarán 21 isotanques que van a permitirnos traer más, importar 35 toneladas al día. Hay públicos y privados 11 plantas de oxígeno que van a producir 15 toneladas diarias y estaremos importando para el norte a partir de esta semana a través del programa Legado de los Panamericanos 3 toneladas diarias, 20 toneladas semanales Ecuador que van a servir para Bagua en los hospitales que tenemos allí. O sea que estamos más o menos al ritmo de conseguir unas 85 toneladas diarias. ¿Cuántas nos faltarían? Nos falta todavía desgraciadamente y por eso seguimos trabajando. Nos faltaría, de acuerdo a algunos estimados, es alrededor de 100, otros dicen 120. Todo depende del ritmo de personas que se contagien y necesiten oxígeno. Pero además de eso hemos creado un registro nacional de productores y comercializadores de oxígeno y estamos trabajando con las empresas privadas para poder hacer eso y estamos también tratando de comprar plantas de oxígeno y fabricarlas. Yo hace dos semanas y media estuve en Modasa que ensambló seis plantas generadoras de oxígeno fijas que están ya en uso en la actualidad. Lo que sucede con el oxígeno es que las previsiones, yo recuerdo que cuando hacíamos previsiones en función de una posible segunda ola, dijo, bueno, la demanda de oxígeno se duplicará. Algunos decían, duplicará, no será mucho. Yo no, no, por lo menos se va a duplicar. Y se triplicó. Y eso no es solo el Perú, Ávila, no es solo el Perú. Si uno lee la prensa internacional, lo que ha sucedido en Brasil, lo que ha sucedido en México con la escasez de oxígeno, es realmente terrible. Bueno, pero estamos en Perú y el problema de Perú es un problema serio, es un problema que no tiene Chile. Por eso estamos tomando todas estas medidas. Exportando su oxígeno medicinal para que nosotros podamos cubrir esa brecha. Vayamos al tema de la gente. Usted dijo algo muy importante hace unos minutos y es este balance perfecto o este hilado fino que hay que hacer entre atender la salud y la economía. Y la economía hoy viene mucho más golpeada, ya se gastó uno los ahorros, ya sacó lo que pudo sacar de la CTS, ya se endeudó con la tarjeta de crédito y ya le pidió al vecino prestado, seguramente. Entonces hoy seguimos acusando recibo. Hasta el momento el gobierno ha anunciado, hablo del suyo, 600 soles de un bono que ya se está pagando, ya se comenzó a pagar, es correcto. Lo otro, una suspensión en el pago de los impuestos, es correcto también. Y hay un programa para el apoyo a la pequeña y mediana empresa, que todavía no se reglamenta, pero que es un plan. Bueno, ya está en marcha eso prácticamente listo, el FAE Turismo, el FAE, el apoyo empresarial para las MIPES también. Ya tenemos los dos decretos de urgencia aprobados y están en este momento corriendo con los reglamentos. Recordemos también que ya hemos reprogramado y cambiado el reglamento del FAE Agrario. O sea que eso ya está en marcha. Pero además de eso, lo que estamos haciendo es ampliar el programa Trabaja Perú. Va a ser un programa Trabaja Perú masivo, que va a llegar a alrededor de 1.100 distritos, con las obras pequeñas que permiten generar empleo y a la vez resolver algunos problemas locales. Esto ha tenido un éxito muy grande en diferentes partes del país. Se trabaja con las municipalidades de la mano. Nosotros siempre, en el gobierno que tengo el honor de presidir, trabajamos con los gobernadores regionales muy, muy estrechamente y con los alcaldes. Y vamos a tener un programa Trabaja Perú, generación de empleo, como el que pude ver en Tacna hace tres semanas, que realmente tuvo un impacto, y sobre todo en las mujeres, que fue una de las cosas que más me impresionó. Uno de los grupos además más golpeados ha sido, fue integrado por las mujeres y los jóvenes. Pero además de eso, perdón, acabamos de anunciar, uno de los grupos más golpeados también han sido los artistas, que no puede, como no hay espacios para poder ejercer. Entonces, lo que hemos hecho con un esfuerzo, a lo cual tengo que agradecerle al Ministro de Economía y Finanzas, porque en una situación extremadamente difícil, con un presupuesto muy ajustado, hemos conseguido 20 millones de soles para continuar con el apoyo a los artistas. Y en este momento estamos viendo la forma de aquellos que se quedaron sin poder recibir recursos de apoyo a los artistas, lo hagan lo más pronto posible. Está el Ministro Neira trabajando en eso. Entonces, tenemos medidas. Y esto, además del apoyo alimentario que estamos dando, el apoyo que le estamos dando a las ollas comunes, el apoyo que estamos dando a los comedores populares, además de programas que están continuando y ampliándose, como el Plan Taita, y tenemos otras cosas en discusión. Esto es lo que le puedo decir que ya está aprobado. El otro gran objetivo del que hablábamos al inicio de la entrevista era la transparencia en el proceso electoral. Usted tiene que respetar la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones, pero ¿considera que lo que se está haciendo desde el jurado es precisamente llevar adelante un proceso transparente? Mire, nosotros respetamos los otros. El Jurado Nacional tiene su total y absoluta independencia. No le corresponde al Presidente de la República emitir juicios de valor en medio de un proceso electoral sobre el comportamiento de las autoridades electorales. Pero es el Presidente. Precisamente, como Presidente, tengo que ser el primero en respetar la neutralidad. ¿Y cómo se garantiza la transparencia de un proceso electoral si no es, por lo menos, conversando o expresando alguna inquietud al Presidente del Jurado? Mire, lo que hemos hecho, hemos tenido ya una reunión del Consejo de Estado con todas las autoridades electorales. Lo que hemos trabajado con el Jurado Nacional de Elecciones ha sido el protocolo con el Ministerio de Salud para realizar las elecciones durante el periodo de... Pero eso atiende salud, no atiende, digamos, que... Lo que quiero decirles es que nosotros hacemos lo que nos corresponde como gobierno. Y lo que nos corresponde es garantizar, en primer lugar, la neutralidad del gobierno. Ya se ha dado una directiva específica en este sentido y yo soy el primero en cumplirla radicalmente. En cualquier caso, como jefe de Estado, respalda lo que está haciendo el jurado. Mire, respeto lo que está haciendo el jurado. Más, no le corresponde respaldar o no respaldar, sino respetar. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer entre las diferentes instancias del Estado y sobre todo dentro de los poderes del Estado. En este caso sería lo que podría ser equivalente... ¿Y la situación de la Fiscalía de la Nación? ¿Cómo la evalúa? Nuevamente, no me corresponde a mí evaluar el comportamiento de la Fiscalía. Pero tiene un criterio, tiene una lectura de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido. Mire, ¿sabes lo que voy a hacer? Y le prometo, el 28 de julio y o el 29 de julio empeñaré todas mis opiniones personales sobre lo que he visto. Pero mientras sea presidente tengo que guardar lo que implica la majestad del cargo que ejerzo. El caso... Bueno, se me ocurrió preguntarle esto y se lo digo así, así de directo y abierto porque hemos visto que en casos anteriores cuando, por ejemplo, se destituyó a los fiscales del caso Lavallato hubo una presencia y una opinión y un pronunciamiento muy claro y muy directo por parte de la Presidencia de la República. Por eso es que le preguntaba por esto pero es respetable y absolutamente comprensible su respuesta. Ana Estrada es un caso particularísimo que ha sentado un precedente precisamente al terminar esta entrevista y un reportaje más vamos hoy a compartir con nuestros televidentes una entrevista. Ana Estrada ha logrado, ha conseguido una victoria legal para poder decidir sobre su vida, sobre el final de su vida. Este es un tema muy complejo que tiene siglos discutiéndose. Le digo, no es un problema de ahora. Y aquí cada uno de nosotros tiene lo más íntimo de su ser una posición clara y definida. Como Estado tenemos el mandato de cumplir con todas las leyes, de respetar las decisiones judiciales y en este caso habrá que respetar la decisión que tendremos que tomar en los próximos días y no es una decisión que tome el Presidente de la República ni mucho menos. Son decisiones que tomarán las instancias correspondientes en primer lugar sobre si se apela o no se apela esta decisión. Pero hay algo más importante que esto. Lo más importante que he visto yo en casos de esta naturaleza porque a lo largo de mi no tan corta vida he podido ver esta situación en muchos lugares y este debate sobre la eutanasia y el que se pueda hacer algo no quiere decir que se vaya a hacer. Lo que ha obtenido Ana Estrada es una victoria cerca de una decisión pero no sabemos si va a tomar una decisión o no. Y lo que se ha visto en muchos otros casos en el mundo es que a pesar, por ejemplo, como en Holanda hay también en Suiza la posibilidad de eutanasia muchas personas en último momento deciden no hacerlo. Yo creo que esto es una cosa muy íntima, muy personal. El Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar la vida de todos. Hay convicciones religiosas de por medio. Yo no soy una persona religiosa soy un respetuoso de todas las confesiones de todas las confesiones de fe pero no creo que ninguna confesión de fe tendría el derecho de imponerle a otras personas su punto de vista particular. Creo que la libertad humana es una de las cosas más preciadas y la libertad tiene sus límites los límites que establece la ley de no dañar a otro. Pero cuando se trata de uno mismo como individuo lo que entra a jugar ya es simplemente la fe o el planteamiento religioso u otras cosas que no son parte extrínseca de, como le puedo decir de imponerle a otra persona algo contra su voluntad. La libertad es básica. De acuerdo, presidente. Le agradezco que haya estado con nosotros haciendo este balance mucho más concentrado por supuesto en el tema de la lucha contra la pandemia pero es lo que toca. Antes de empezar la entrevista le decía si en algún momento se había imaginado ser presidente me imagino que nunca pero en esta coyuntura en particular me imagino que doblemente nunca. no es tanto doblemente nunca uno asume las responsabilidades que le tocan en la vida. Todos, medio en broma medio en serio siempre he dicho algunos amigos que a todos los niños y ahora a las niñas también su mamá les dice cuando tienen 7 años hay hijito hay hijita algún día serás presidente presidente de la república. Presidente de la república. Bueno, el tema es que algunos se los creen hasta los 70 o 80 esos cuentos ¿no? Yo nunca me lo creí mi madre dice algún día serás esto sí, nunca me lo creí pero como dice usted Mávila uno tiene que asumir las responsabilidades que le tocan de frente con transparencia y clara y lo que queremos demostrar es lo que dije el primer día que la ciudadanía puede recobrar la confianza en su gobierno vamos a actuar de manera transparente diciendo las cosas como son no adelantándonos aquí no va a salir nadie con más riqueza con más casas con nada de eso vamos a hacer un gobierno que le devuelva la confianza a la ciudadanía en que puede ser gobernado bien y en segundo lugar esperamos devolverle la esperanza y por eso es que hemos trabajado como lo hemos hecho desde el primer día y por eso es que tenemos contratos por más cuarenta y tantos millones de vacunas de dosis de vacunas y por eso es que seguiremos trabajando hasta el 27 o 28 a mediodía no sé exactamente 28 a mediodía con el mismo esfuerzo y yo tengo que agradecer a todo el equipo que me ha venido apoyando en este tiempo porque han sido realmente como le podría decir una cuota de sacrificio muy grande le agradezco nuevamente muchas gracias bueno nosotros continuamos